Los servicios de inspección de AENOR están especializados en realizar la verificación de conformidad de la seguridad en máquinas y equipos de trabajo con ámbito internacional. En España, la comprobación de los equipos de trabajo está regulada por el Real Decreto 1215 del 97, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiéndose como tales cualquier maquinaria, aparato o instrumento utilizado en el trabajo. AENOR te ayuda a certificar tus equipos de trabajo a través de la inspección de la instalación mediante comprobaciones periódicas cuando los equipos de trabajo están sometidos a influencias susceptibles de causar deterioro y con comprobaciones adicionales cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios, tales como transformaciones, modificaciones, accidentes, fenómenos naturales o faltas prolongadas en su uso. Esta inspección de seguridad de máquinas es un referente para la verificación de la seguridad. Los servicios de AENOR para la realización de la inspección de seguridad de máquinas y equipos se desarrollan en varias fases. Si quieres saber más, entra en AENOR.com para conocer todo sobre las soluciones que AENOR te puede aportar.